... Son las herramientas para las delegaciones de distrito que tienen y las subdelegaciones que tienen problemas en la prestación, los tractores se ponen viejos, bueno, en definitiva, tener equipamiento nuevo nos permite ser mucho más eficientes. En el caso de lo que va para el sosneado, ustedes verán que se adapta mucho a la realidad. Hoy tienen un tractor descabinado, si bien anda bien, pero tiene un tractor que no tiene cabina de protección. Hoy con este tipo de equipamiento pueden prestar más horas al servicio, pueden prestarlo de noche, tiene calefacción, tiene aire acondicionado. Las condiciones mejoran para nuestro personal en un lugar tan difícil, con mucho viento, mucho frío, que es el sosneado. Así que, bueno, y para la subdelegación del Chañaral, que también necesitamos reequipar, en el caso de todo el distrito de las paredes, nos aumenta muchísimo la necesidad de retirar basura, de desmalezar, que son superficies muy grandes, bueno, vamos sumando equipamiento para ser más eficientes y mejorar el servicio a los vecinos de esa zona. Tenemos que renovar flota y lo tenemos que hacer, digo, gradualmente, no lo podemos hacer de golpe. Pero bueno, el equipo municipal, el equipamiento municipal, es un equipamiento que sufre un desgaste muy grande, prácticamente es butaca caliente, sale un turno, sube otro, baja un turno, sube otro. Entonces tenemos que ir renovando el equipamiento para no perder eficiencia. Nos pasa en muchas ocasiones, hoy día, con la necesidad de mantener los talleres andando, la llegada de equipamiento nuevo, no solamente nos permite ser más eficientes, sino que nos baja el costo operativo, ¿no? Un camión que se rompe permanentemente, necesita otro que lo cubra, que a veces lo tenemos que contratar, y cuando uno hace este tipo de inversiones, bajan otros costos operativos más elevados que tenemos en ese sentido. Así que bueno, seguir invirtiendo y permanentemente seguir aumentando los niveles de trabajo en la zona.